Por eso es que anda así, porque eso es malísimo papá, agüita, eso es mucha azúcar, agüita, agüita, acuerde que estamos a dieta Sí, malo, todo artificial Solo una quiere, estamos a dieta Siempre que trae la lolita yo la agarro Ah, él como va haciendo así Ay, no, lo hizo llorar ¿Quién le hizo llorar? Ustedes Dijo que él le dijo Que no comiera bolobuna No, si él le dijo al diablo que él le necesitaba comer ¿Quién le llama? Eh, por esto está llorando Toma, ve aquí Me sentí ignorada No, que parece que él le puso atención al niño Y así como es ella A ver, que me le hicieron a mi hijo Haber pensado Pero la lolita sí la vamos, ¿no? a ver que me lo hicieron a mi niña yo no le he dicho nada yo no le he dicho nada ya es tarde ya es tarde ay que ya empezamos pues no mamá es que ahorita todavía soy yo todavía soy yo y después mire mire Muchilita 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 para ser la última malacara Muchilita porque me lleves porque me lleves porque me lleves a mi que ya anda el traje ahhh que ya le pongo la camisa ahorita aprovechen porque ya después ya no vas a poner nada ya después ya me lleves ando como 5 trajes pero yo no voy a jugar extiendela por favor de arbitro yo no voy a jugar Antes que comience a ser el refri La Nayeli, la Nayeli, la Nayeli Antes que comience, endure esa panza porque me voy a quitar todo Yo también, yo también, yo también, yo también quiero Cama, comodín, comodín, comodín va a meter comodín va, comodín vaya dicha Parrada, parada, 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 parada Uno, tres, ya Yo tengo la cámara, yo no fui, ok Yo no fui Mirave, mirave, mirave Mirala Ay no Nayeli Ay me gusta tocar el corazón a las Nayeli Ay ¿Qué tengo que decir yo? ¿Qué pasó Nayeli? Como él dice que anda camisas para hacer algo Entonces si anda esta tiene que usar una así No si por ejemplo una celeste, una rosada Porque no tiene que ir a favor de ningún equipo Yo sí quiero una camisa de una y de un equipo Estamos hablando de los colores Amarita, ¿por qué? Porque hace un día no las hizo Entonces este es su outfit del día de ahora Roja simplemente porque me cae re mal ¿Cómo no? Hola, hola 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 Música de tensión, dígale Viejo Hola Si está armando allá, conste, se le va a estar apagando muy seguido ¿Ah? ¿Más ahí? Que si está armando allá, que conste, se le va a estar apagando muy seguido ¿Qué? 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 ¿No sirve? Hermano, ¿no sirve usted? ¿Oye? Mi amiga Chiclin dice que sí ¡Ey, chica! ¡Ahí está! ¡Ahí, chica! ¡Aquí está! ¿Cómo la sirve o no sirve? Ok, vamos a... ¡Da mi inicio! Tome, tome, cama Cama ahorita se va a transformar Se va a transformar, cama Ahorita cama se va a transformar Esto es lo que más me viene de los capitanes Sí, a ver a quién le va a dar ¡Ey, paletita! ¡Ey, hay paleta! ¡Qué rico! Está, está dura Ya está dura Mire, le quitaron el negocio a mi chicle Solo por no comprarle Por la basura ¿De cuál es? Es que va a tener que tener bien bonito aquí, ves Por eso no vienen de aquellas paletas que te compramos nosotros Son de la salita, pues ¿Verdad? Sí, son más buenas Lo que he notado es que son más grandes, más gruesas Sí, las de las... Porque esta yo agarré una bolita Porque mire, estas de las de sandía No son como las que venden Sí Déjenmela Yo quiero ver el fresco A nosotros nos gustan grandes A nosotros nos gustan grandes Ay, ay, ay Espera, espera, vamos a ver aquí Reparemos unas dos mesas por uniforme, por favor Camisas ¿Uniformemos dos mesas? Dos mesas por ahí Vaya chicos Yo estoy nerviosa Para acá Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Para atrás Me gusta más el ropito Ah, sí El otro, el que andan los bichos Pero ¿quién lo anda? ¿Quién lo anda? Tarjeta roja Ya va a empezar a sacar Sí Así decía la hora del juego Va, bichos Ahora están contentas, felices Aunque se enojen, pelen los dientes Jenny, pelen los dientes A ver ¿Qué pasó? Le cuesta a la ángeles Cuéntamele los minutos Sí, en cuadri Imagínate, le tocara ir a pie Caminando Y en cuadri Ahí, rapidito Ay, no Vaya Es para decir que tus patas de sapo Uniformes 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 Lipe ¿Está listo? Sí Seguro Seguro Vaya Vaya Ordenenlo por talla Por favor XS S ML XL XS S ML Y XL Final Aquí XS Después S Tenemos el equipo celeste El equipo rosa ¿Quién se llevará la victoria? ¿Qué color le vas? ¿Vos andas nerviosa por algo? No, acabo de venir al baño Pero como estoy corriendo Es lo malo que yo Me acaso Imagínate, ahí creo que ella arrastra Me va a ir a ir a ir a ir a la filoficio ah si el primero es el de la verdad que si no 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 porque no cabe yo siempre que voy a hacer estas cosas me dan nervios o sea nervios en vino no es que mire sin paz se lo puedo jurar por quien quiera usted yo cuando estoy en esto trato yo no ni siquiera poner atención vino aquel vino el otro así porque no en los combates pasados así ha sido porque han venido cualquier gente yo cuando por ejemplo a la hora del almuerzo me voy con lo mismo de prácticamente el equipo no con gente que ha venido de acuerdo por lo mismo te concentras te enfocas en el equipo ni me trato de juntar con el otro equipo aunque estemos en almuerzo aunque vaya tu mejor amiga y aquí ya no existe la amistad después que eligen los colores después de los colores ni ahora ni mañana después de los colores no no es después de para las que me saludaron mejor ah ok las que dieron el mejor abrazo la Wendy la Casey ah pero la Casey porque es ofensiva me saludo bien mire y usted porque era que solo las de sapos le gustan pues la chicle era de sapos y ahora también la Casey aquí te tenemos un regalito un gordito venga y nueve gordomelos jajaja 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 a las que me dieron un mejor abrazo a las que me dieron el mejor abrazo jajaja 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 el sapo hoy vienes por la Casey jajaja todas las del sapo jajaja no ni la Heidi No, pero es que no es la Heidi, 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 me salvo bien fuerte, no hay de nadie, hey vos, está bien, muy angosto, muy ronco, hola, 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 ya, sí, hola, uno, oh mi abuela que está ronco, angosto, no, es que va a participar, no, no, es único, pero, Ustedes confunden eso porque nadie es propiedad de nadie, yo soy solo mía, se acaso es mi mami porque ella me tuvo, pero, usted dice que es de sapo la Casey, ah, ella sí es de sapo, ella sí es de sapo, ella es de sapo, ella es de sapo, porque yo soy mía nada más, vaya, cuando te casé vos te vas a llamar Jensi Nayeli Barrientos D, ¿qué apellido es tu primo o Henry? Torre, 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 de torre, vaya, entonces, propiedad, aunque no te guste, no, tal vez por el apellido, pero yo propiedad de nadie no soy, yo soy solo mía, si acaso es mi mami porque ella me tuvo, pero de ahí, no, porque él no va a pasar, todo lo que yo ando cargando, por eso, yo ando de casa, pero ella va a pasar, es que todo lo que uno anda cargando es de uno, o sea, que en un momento lo ofrece, es diferente, ah, bueno, ahí tienes razón, he prestado prácticamente, lo regalado, sí, tienes razón, hola, he prestado, No, nadie, solo separe las, no, no tiene nada que ver, son las que la abuela americana que tiene, no, no son mías, yo lo que necesito es que empecemos ya, quiero probar la diferencia, empecemos ya, ah, sí, hombre, es gran diferencia, con este hay que soplar un montón, no, los dos, los dos, los dos, lo que necesito es que empecemos ya, pero a elegirlo, No, ya, ahorita, 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 gracias, 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 ok, vaya, entonces, la rosada, pues, ah, sí, entonces, haga la más separadita, sí, uno aquí, otro en medio, y así, esta es una XS, sí, la S, la M, la L, la XS, esta, esta es la que voy a usar yo, ahorita que estoy delgada, XS, xs ahorita que está delgadita si hombre ok